Con una grandiosa gala artística, fue dada por inaugurada la Plaza Soberanía, un espacio creado para las familias nicaragüenses y su recreación sana, ubicado en el casco histórico-cultural de nuestra ciudad capital. En esta gala estuvieron presentes la coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, Camila Ortega Murillo, Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la Presidencia, autoridades de la Alcaldía de Managua, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, entre otras autoridades y miembros importantes. Estamos dando gracias a Dios en primer lugar, gracias a nuestro gobierno, a nuestro presidente, el comandante Daniela, a nuestra vicepresidenta, a la compañera Rosario, por estar dando estos espacios de recreación, de cultura, de paz, de amor a las familias nicaragüenses, especialmente a las familias de Managua. Aquí estamos inaugurando este parque, esta Plaza Soberanía, que nos llena de alegría verlo así con las estrellas tan bonitos, tan lindos, para que lo disfruten las familias nicaragüenses, que vengan todos a pasar un rato en familia en este nuevo espacio, que se complementa también con todos los otros espacios que nuestro gobierno ha venido construyendo para el disfrute, para la restitución de esos derechos que tienen las familias nicaragüenses, al disfrute, a la recreación en paz. Realmente felices de haber sido parte de este momento histórico, un momento en el que venimos a celebrar esta inauguración de este espacio para la recreación, para el esparcimiento de las familias nicaragüenses, y que gracias al mandato de la compañera Rosario, el comandante Daniel, y bueno, de nuestra alcaldía de Managua, hicieron posible este gran espacio tan hermoso para el disfrute de todas y todos los nicaragüenses. Acabamos de disfrutar de una gala, de un desfile de artistas nicaragüenses que cada día se potencia más en nuestro país. Realmente para nuestro buen gobierno el fortalecer, el dar a conocer nuestra cultura a nivel mundial ha sido un éxito realmente, y en este espacio nuevo que fue creado para el disfrute de todas las familias, ya se une más a todo un circuito turístico que nosotros tenemos maravilloso. Realmente las familias tienen donde venir a disfrutar, a recrearse con su familia. La Plaza de la Soberanía Nacional encantará a los turistas nacionales y extranjeros con todo su esplendor y magia de las estrellas que iluminarán las noches de Managua. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.